Así ha quedado el local social de Tenteniguada tras la actuación que se ha realizado para mejorar su acústica, una obra que había sido demandada por los vecinos y vecinas de la zona. La verdad que afortunadamente, aunque faltan cosas por terminar, como mobiliario y demás, por fin está insonorizado lo que era y lo que los vecinos demandaban en su momento. Unas actuaciones que formaban parte del proyecto denominado Equipamiento Comunitario de los Locales Sociales de Valsequillo, a través del cual también se ha colocado este falso techo en el local social de Las Vegas y se han pintado todos los locales sociales del municipio en la misma gama cromática. Unas intervenciones que se han realizado gracias a una subvención de la Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por ver el video.